Bueno, te voy a recomendar que por favor saques a Onyx a caminar 10 minutos al día, todos los días. No creo. ¿No crees qué? Bueno, no creo que yo pueda hacerlo, porque me da miedo que se lo vaya a hacer apoyar mal o algo así. Pero es muy fácil. Ve, stand. Onyx, stand. Good boy. Es fácil. Es que se da muy bien contigo. A ver, si yo te pido que vayas a la casa y le hagas una fisioterapia a domicilio. Entonces, lo que dicen las revistas es verdad. Eres el perro Brandon. De verdad, verdad. Bueno, las revistas no se han dado cuenta que yo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero como no dio resultados, ahora volví a ser el mismo. Claro, con exigencias. Abandoné ciertos malos hábitos. Pero en esencia sigo siendo el mismo Antonio, perro, lo que quieras. Desde que Sofía y Rocky están juntos. Uy, qué horror. Eres muy farandulera. Bueno, es que la verdad es que salgo a correr todas las mañanas, escucho la radio y se comenta eso todos los días. Bueno. Pero igual te entiendo, ¿eh? Digo, esta gente habla y habla y habla y de algo tienen que vivir, ¿no? Quiere decir que tengo el beneficio de la duda, que no soy tan mala persona. ¿Tú qué crees, Onix? ¿Eh? ¿Qué opina usted? Te voy a confesar algo. A mí me encantan los animales, pero tengo una gran debilidad por los perros.